La diputada local Flora Ñorbe Ocampo pidió a los actores políticos aspirantes y candidatos a no utilizar como bandera político electoral el tema del caso del Jueves Santo, que se vivió en Taxco y que dejó consternada a la población. Recordó que no se requiere una legislación para agilizar los trámites en los ministerios públicos de Guerrero y evitar algún zafarrancho como el que se presentó el Jueves Santo en Taxco, porque la justicia debe ser pronta y expedita en la ley así lo marca. Que no sería necesario legislar, ¿por qué? Porque la justicia tiene que ser pronta y expedita. En la ley así lo marca. Quisiera comentar que estamos viviendo situaciones muy complejas en el Estado, no tenemos fiscal, que ahorita tenemos un encargado. No quisiera pensar que eso fue la tardanza, pero siempre cuando a veces no existe una institución que tenga cabeza, pues todo lo demás trabaja directamente. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.